Hola, hola, hoy es otro lunes de cuento y de mi rincón de libros tengo hoy una historia para celebrar en este mes. Estamos en septiembre, llegó septiembre y ¿qué vamos a celebrar? Pues el amor y la amistad. Entonces este libro está dedicado a los amigos, para eso son los amigos de la colección Buenas Noches y su autor es Valery Korbachev. ¿Quieren escuchar? Claro, en estos días estamos extrañando a los amigos, solo los vemos por videollamada o cuando salimos a jugar con ellos al parque, ahí en la unidad, el edificio, pero extrañamos muchos otros amigos que están lejos. Entonces este libro está dedicado a ellos y a ellas, los amigos. Vamos a ver qué pasa con esta historia. Para eso son los amigos. Era una linda mañana de domingo. Cabra se despertó de muy buen humor. Su mejor amigo, Cerdo, lo había invitado a cenar. Me pregunto si mi amigo Cerdo se habrá despertado ya. ¡Ve! Dijo Cabra. ¿Será que ya se despertó a su amigo? ¡Ay no! Dijo Cabra. Por la ventana Cabra vio a su amigo Cerdo. Cerdo estaba hecho un mar, pero un mar de lágrimas. ¿Qué le habrá pasado a mi amigo? ¿Qué le pasó algo malo a mi amigo? ¿Pero qué habrá sido? ¡Pobre amigo Cerdo! ¿Qué te pasó? Tal vez unos chicos del vecindario extropearon las flores favoritas de cerdo. ¡Ve! Y el que las cuida tanto. O tal vez mi amigo se ha caído por la escalera hoy y siente mucho dolor. ¡Ve! Pensó Cabra. No, 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 no. O de pronto fue que olvidó cerrar la llave del agua y se le inundó su casita. ¡Ve! O tal vez olvidó apagar la plancha y quemó su camisa favorita y quemó su camisa favorita y era la que se iba a poner hoy, murmuró Cabra. ¡Oh! Fue que preparó una torta de manzana para nuestra cena y unos ladrones malvados se la robaron. ¡Ve! Dijo Cabra. Cabra corrió a la ventana. ¡No llores amigo! ¡Ve! ¡Ve! Gritó. Te llevaré flores nuevas para tu jardín. Dijo Cabra. Si te ha lastimado la pata, tranquila. Yo jugaré ajedrez contigo y nos divertiremos todo el dolor para que así te alivies del dolor. ¡Ve! Pero si se te ha inundado la casa, no te preocupes amigo. Ya llevo todo y te voy a ayudar a limpiar. ¡Ve! Dijo Cabra. Cuenta conmigo amigo. Pero si has quemado tu camisa, pues te voy a llevar una nueva para que así no te pongas triste y la puedas usar. ¡No te preocupes amigo! ¡Ve! ¡Ah! Y si unos ladrones robaron tu tarta de manzana, pues voy a preparar una de repollo para que nosotros la disfrutemos en la cena. ¡Ve! Dijo otra vez Cabra. ¿Todavía no anochecía? Pero Cabra no podía esperar ni un minuto más a ver qué era lo que le había pasado a su amigo. Corrió a la casa de cerdo llevando flores, un tablero de ajedrez, utensilios de limpieza, una camisa nueva y, cómo no, una torta de repollo. Oye, 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 oye. ¡Hola amigo Cabra! Dijo Cerdo. Entre lágrimas. Es temprano todavía. Estoy preparando la cena. Oye, oye, oye. Ay, ay, me, me ayudarías, por favor, a cortar esta cebolla para un estofado. ¡Claro! ¡Ve! Dijo Cabra. ¡Para eso son los amigos! ¡Ve! Dijo Cabra. Y colorín, colorado, esta historia se ha terminado. Para eso son los amigos. Para ayudarlos. Para jugar con ellos. ¿Y para qué más? ¿Qué se te ocurre que pueden hacer con los amigos? Bueno, ¿qué tal? Aquí va mi reto. Si buscas algo de material de desecho y le haces un regalo a tu amigo o a tu amiga y si puedes se lo llevas o se lo haces llegar o se lo muestras por videollamada y le dices, amigo, la próxima vez que te vea te voy a regalar esto. ¿Les parece? Bueno, y espero fotos de qué fueron lo que le hicieron a su amigo o a su amiga. También le pueden hacer una tarjeta y expresarle todas las cosas maravillosas que pueden hacer juntos. Muy bien, pero igual hay que cuidarlos. Cuídense mucho para que cuiden también a sus amigos. Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado.